Hola, hola Dante, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. Acá estamos como martes vegetariano, Lagarto. Martes vegetariano, qué lindo, qué lindo. Así que me traje unos puerros que los vi lindos. Había un paquete de puerros hermosos en los de nuestros amigos acá de la esquina. Sí. Y dije, bueno, vamos a llevar nuestro paquete de puerros y vamos a hacer entonces unos puerros gratinados. Puerros gratinados. Es una receta no tan común, no tan frecuente. La verdad que queda muy bueno. Hay algunos secretitos que hay que tener para cocinar bien el puerro y que quede rico. Y tiernito. Así que bueno, yo hoy les voy a contar cómo vamos a preparar estos puerros para poder hacerlos gratinados. Y los vamos a acompañar con un huevo. Así que tenemos una receta lacto o vegetariano. Muy bien, esas son las que me gustan a mí. Y también están las icto, lacto, ovo, vegetariano, las que me gustan. Exactamente, que esas son las que tienen pescado. Que tienen pescado. Tal cual, tal cual, exactamente. Una latita de atún va bien. Va muy bien. Un filetito de pescado o algo de eso es realmente muy linda la receta. Bueno, esa es la receta de hoy. Entonces, puerros al gratin vamos a preparar o gratinados. Y los vamos a acompañar con unos huevos como para que queden bien deliciosos. ¿Vos sabés lo que me pasó con una latita de atún? ¿Qué te pasó, Lagarto? Compré una latita de atún. Sí. Abro la latita de atún y me encuentro que había más agua que atún. Sí, porque compraste el desmenuzado, Lagarto. Sí, claro. Yo qué sabía. No, tenés que comprar el otro, el lomito de atún. Si no terminás pagando agua y además no sabés qué tiene el desmenuzado. No, no sé. Empecé a tirar el agua, empecé a tirar el agua y me quedó un cosito así. Tenés que mirar, ¿sabés qué es lo que dice? Pero es una estafa. El peso escurrido. Claro, sí. Hoy las latas te tienen que decir el peso escurrido. Entonces ahí te das cuenta qué porcentaje tiene. Pero eso no engaña. Engaña pichanga, engaña a la gente porque quién va a andar. Te dice, bueno, la latita de atún, vos pensás que va a estar todo ahí adentro. Ya se va a andar leyendo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el choclo. Con el choclo. Que también viene en lata, que tenés que ver el peso escurrido. Porque capaz que te compras una latra de tres kilos. Y es toda agua. Exactamente. Exactamente. Entendose ver, quizá entre las diferentes marcas, al escurrirlo, tenés más cantidad en una y evaluar ahí el precio. Ayer me jodieron todo el... ¿Qué más te pasó, Agarro? Y no, compré otro, un frasquito. Sí. Yo pensaba que era mermelada. Sí. Era gelatina. No te puedo creer. Y digo, ¿dónde habrá una hebra de algo? Nada. Nada. Todo gelatina. Y claro, yo me fijé después, no decía mermelada en ningún lado, pero estaba en el estante de las mermeladas y todo. Pero te vieron la cara. Te vieron la cara. Yo después, cuando estaba en mi casa, me fui al espejo y no, me di cuenta. Tengo cara. Sí. Entonces, tengo cara. Y digo, te va a haber andado el dueño del supermercado poniéndome a propósito. Entonces, te tiene cara y me iban poniendo todas las cosas. Bueno, son cosas que pasan en este país con tanta inflación, Agarro. Así como se va achicando el paquete, se va cayendo la calidad de los productos. Los lácteos son uno de los que más vamos a ver que encontramos esos alimentos a base de lácteos. Que vos decís, compré un yogur, llegué a tu casa, leí alimento a base de... Y entonces, bueno, hay que leer más. Y los pocos pesos que tenemos por ahí, comprar bien. Pero no hay que hacer plata jodiendo a la gente. Sí, estamos de acuerdo. No hay que hacer plata jodiendo a la gente. Está bien que hagan plata, pero jodiendo a la gente no. No, más vale poner un cartelito. Esto no tiene leche, tiene algo parecido para que la gente no consuma cosas que no son reales. Totalmente. Pero eso está mal. Totalmente. Yo compré eso pensando que era mermelada, porque tenía todo el aspecto de la mermelada. Estaba envuelto como una mermelada, presentado como una mermelada, en el estante de una mermelada, con un médico que lo bancaba, y no era mermelada. Era una gelatina. Una porquería. Una porquería. Una porquería. Una porquería. Bueno, eso es. Si no hay que hacer... Entonces la industria también, después se quejan, patalean, hacen reuniones con todos los capos de la industria argentina, y se quejan de todos los gobiernos, pero también tienen una cuota aparte de responsabilidad. Venden algunas porquerías, no engañan a la gente. Se quejan por los octógonos, a veces los tapan con otras etiquetas. Pero bueno, el doctor Zabac siempre lo dice, tenemos que volver a lo natural. Exactamente. Si querés hacer una mermelada, y bueno, hacétela, y está seguro que lo que tiene es fruta y azúcar. Claro. Y no un millón de cosas más, o fruta y algún endulzante. Tenemos que tratar de tomarnos un pequeño tiempo y encontrar un lugar como para producirlo para nosotros mismos. Claro. ¿Qué puede ser más valioso que cuidarnos? Así que vos me ves cara de pelotari. No. Ayer. Hoy te veo más despierto. Hoy más despierto. Hoy aprendiste, Lagarto. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Zabac? Bueno, como te decía, entonces hoy hacemos este gratén de puerros. Gratén de puerros. Que estoy seguro que les va a gustar. Bueno, muy bien. En un ratito venimos. Dale, cómo no lo espero. Muy bien. 9.27, vaquita. Sí. A vos te gustan los puerros, ¿no? Sí, sí, me encantan los puerros. Ah, qué rico. Pero tienen que ser mansitos. Flora, vos también te gustan. Sí, me encantan. Bueno, mirá. A ver, ¿dónde quedamos? Vos sabés que me perdí con todo este bolonqui. Pero tan rápido, Lagarto. Mirá, escúchame. Primero que nada, lavé los puerros. Después, fíjate que le hice un tajo a lo largo, longitudinal, ¿ves? Un corte en el medio. Y lo volví a lavar para sacarle toda la mugre que le queda ahí entre las hojitas. Después de esto, Lagarto, hay que cocinarlo en agua salada como si fuera pastas. Sí. Hasta que quedan tiernos, ¿ves? Están bien tiernitos. Quedan tiernos más o menos, como para que tengan una idea, como una papa cocinada. Ese es el punto que tienen que tener antes de seguir con el próximo paso, ¿sí? Por otro lado, mirá, por acá tengo yo salsa bechamel, que está, como podés ver, bien ligada. Y está un poco oscura porque dejé que la harina se tueste un poquitito para que tenga mejor sabor. Claro. Tiene sal, pimienta y huez moscada. Le vamos a agregar crema de leche y vamos a volver a mezclar esto para que quede un poquito más cremosa y líquida nuestra salsa bechamel, en este caso, enriquecida. Esa era la palabra que quería encontrar. Enriquecida. Enriquecida. Como Enrique. Es parecida. Como tu amigo. Tal cual. Enriquecida. Enriquecida con crema de leche. Esto, así como está, lo vamos a verter sobre nuestros puerros, lo vamos a cubrir completamente. Esto va a quedar delicioso, Lagarto. Queda realmente espectacular. Como guarnición de algún plato. Sí. También va muy bien, ¿eh? Vos sabés, Dante, que yo a la sopa le pongo puerro. Ah, mirá vos. Sí. Le pongo puerro. ¿Le pones bastante o un toquecito? No, un toque, un toque. El puerro es algo que siempre tendría que estar en la sopa. Sí. Uno de los vegetales que se están usando poco, el puerro. Sí. El puerro, el nabo, que también iba en la sopa, tendríamos que recuperarlo. No sé por qué se ha dejado de usar eso. Y vos sabés que el nabo es un vegetal que no es muy intenso de sabor tampoco. Es como agradable, perfectamente podemos seguir incluyéndolo, tiene bajo contenido de hidratos de carbono, entonces el nabo deberíamos recuperarlo. Hay que recuperarlo. Hagamos una campaña, aguante el nabo. Aguante el nabo. Aguante el nabo. Ahí está, aguante el nabo. Bueno, esta es la primer parte, lagarto de la receta, lo vamos a llevar así al horno, que empiece a dorarse y después cuando vos vuelvas le vamos a agregar queso. Un quesito. Queso cremoso y queso tipo sardo que ya tengo acá rallado. Ya rallaste ahí. Que es un queso más perfumado y más sabroso que el cremoso, entonces vamos a lograr que esto quede realmente tremendo. Pero primero al horno, que se termine de dorar un poquito y después gratinamos con el queso. Gratinado. Y cuando vos vuelvas vamos a tener un platazo. Qué lindo el gratinado. Sí, así es. Qué lindo. Tenemos que hacer un tango, vaquita. Sí, exactamente. ¿Querés se ha terminado con los puerros? Sí, sí. ¿Se ha podido con los puerros? Por supuesto, lagarto. Por supuesto. Qué pintor. Te quería mostrar acá, mirá. Vamos a cortar un pedacito. Es un licor eso. Mirá qué rico. Mirá cómo quedan ahí los puerros bien tiernitos. Está muy caliente esto, pero quedan realmente tremendo. Qué rico. Para una guarnición de carnes también anda muy bien. Y si no, como plato principal. Se me hace agua la boca. Me alegro, lagarto. Se me hace agua la boca. Esa es buena señal. No, es muy buena señal. ¿Querés que repasemos los ingredientes? ¿Cómo no, lagarto? De qué se trata y cómo tenemos que hacer. Hemos utilizado, mirá, un paquete de puerro que tenía alrededor de 10 puerros. 50 gramos de queso sardo, 100 de cremoso, medio litro de leche, 50 gramos de manteca, 70 gramos de harina, eso es para la bechamel. La bechamel. Cuatro huevos, sal y pimienta y con eso hemos hecho la receta del día de hoy que quedó realmente tremendo. Vos sabés lo que no me acuerdo es si los herviste a los puerros antes. Claro. Claro, pusimos agua a hervir, los lavamos primero bien, los cortamos longitudinalmente, los lavé en agua fría, después los pusimos a escaldar. Escaldar. En agua salada hasta que estuvieron bien tiernos y ahí los dispusimos en la bandeja para cubrirlos con la salsa bechamel y después terminar con el queso cremoso y el queso sardo. Muy bueno, la verdad que... Y le puse unas pizquitas de orégano. Ah, orégano, va bien el orégano. Yo sé que yo siempre tengo un amigo que se llama Pablo Benita que siempre me decía... Ah, pues sos amigo de Pablo. Sí, Pablo de Pablito. Bueno, mandale saludos, hace mucho que no lo veo. Pero bueno, como no, no sabía que era amigo del mugre. Oh, la pucha. Mirá vos. Sí. Bueno, él siempre me dice que a la pizza hay que ponerle poquito orégano. Poquito, sí. Porque si no a las chicas le queda el orégano entre los dientes. Ah, sí. Entonces hay que ponerle una pizquita nada más de orégano. Claro, está bien. Sí, sí, por eso yo le puse así una pizquita de orégano nada más. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones Dante, está rico esto, che. Un placer. Va a estar rico, tiene linda pinta. Tiene linda pinta.